hola hola mis chicas y chicos cosmo sin lugar a dudas el día de ayer megan markley y el príncipe harry lanzaron una bomba esto cuando hicieron pública su decisión de dejar atrás sus altos cargos de la familia real para convertirse en bueno como decirlo personas como tú y como yo financieramente independientes obviamente que con una noticia tan impactante pues vinieron muchas preguntas afortunadamente tanto megan como harry decidieron responder amablemente y aquí te tenemos absolutamente todos los detalles es por esto que en chicas cosmo te presentamos qué pasará con harry y megan ahora que ya no vivirán como la realeza bueno estas son algunas de las preguntas que más preocupaban a sus seguidores 1 megan y harry abandonarán por completo a la familia real no nada más lejos de la realidad y es que a medida de que retroceden como miembros principales de esta famosa familia pues ya no recibirán fondos a través de la subvención soberana pero esto no significa que dejarán de formar parte de la familia real ellos seguirán siendo parte de esta gran familia sólo que lo harán de una manera independientemente financiera 2 megan y harry están renunciando a sus títulos reales no tampoco sus títulos de duque y duquesa de sus ex seguirán siendo utilizados cada que lo necesiten y participarán en los actos reales que sean necesarios 3 megan podrá actuar de nuevo la verdad es que como todos sabemos antes de casarse con el príncipe harry megan era conocida por ser una actriz de hollywood por lo tanto ahora que decidieron ser financieramente independientes de la reina megan técnicamente podrá asumir cualquier tipo de trabajo con paga que desee por lo que sí podrá volver a participar en películas y series de televisión si es que así lo desea sin embargo hasta el momento ella no ha anunciado cuál es su plan 4 seguirán trabajando en nombre de la reina la verdad es que sí tanto harry como megan son conocidos como figuras públicas que representan al palacio real por lo que seguirán trabajando en nombre de la reina ellos sienten que este nuevo enfoque en cómo recibirán sus ingresos simplemente les servirá para tener un poquito más de libertad en sus decisiones pero esto no les impedirá seguir cumpliendo con sus deberes para su majestad la reina 5 y ahora dónde vivirán bueno la pareja decidido que pasará su tiempo entre norteamérica y el reino unido eso sí si la reina se los permite continuarán utilizando su residencia en frogmoor siendo así oficialmente su casa mientras apoyan a la monarquía por lo tanto la familia seguirá teniendo un lugar al cual llamar hogar en el reino unido 6 seguirán teniendo seguridad obviamente que sí los dos están clasificados como personas protegidas internacionalmente por lo que exige cierto nivel de seguridad lo que no está claro es quién pagará dicha seguridad sin embargo por cuestiones políticas cada que se presenten en actos oficiales serán resguardados por la seguridad del palacio ahora sí ya conoces algunos datos sumamente interesantes de cómo planean vivir su vida harry y megan ahora que están independientes económicamente de la corona británica y tú qué opinas de esto me encantaría saberlo pero más que nada vuelvo a la pregunta original crees realmente que megan haya tenido un papel primordial para que harry tomar esta decisión me encantaría saberlo si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima